Entonces, como ya vimos el día de hoy, analizaremos qué es la migraña. La migraña es un trastorno neurovascular, o sea, una alteración entre la comunicación entre la vasculatura del cerebro, los vasos meningios y el cerebro propio, que es recurrente y genera dolores de cabeza que son difíciles de manejar y que son altamente incapacitantes, o sea, generan mucha discapacidad en la persona que lo padece. ¿Qué tan importante es este problema? Se calcula que en todo el mundo el 12% de la población lo padece, y que ya quedamos es una enfermedad muy discapacitante, ahorita vamos a ver por qué. En México, por ejemplo, hasta el 15% de la población padece de migraña, de difícil manejo. Si vemos la relación entre hombres y mujeres, las mujeres padecen el doble de migraña que los hombres, o sea, por cada dos mujeres un hombre va a padecer migraña. La edad de aparición es entre los 25 y los 55, sin embargo, puede aparecer incluso desde la adolescencia. Lo que sí es raro es que aparezca después de los 50 años, ya va disminuyendo la frecuencia, la incidencia más bien, y con el paso de los años las migrañas se van volviendo menos severas y menos frecuentes por razones desconocidas. Y de las personas que padecen migraña, más o menos en promedio sufren entre uno y cinco ataques al mes. La OMS la ha catalogado como la 19ª causa de discapacidad en todo el mundo. Esta es la magnitud o el tamaño de incapacidad que genera, ya sea por días que se falta el trabajo, gastos en la atención médica o alguna otra razón. Es una enfermedad muy costosa, estimándose solamente en Estados Unidos en el 98, que generaba 28 millones de dólares en pérdidas todos los años. Ahora, ¿de dónde viene la migraña? ¿Qué es lo que lo causa? Primero debo decir, no se sabe exactamente qué es la causa, de manera que voy a plantear aquí una teoría, pero no significa que así sea ya el proceso biológico. Estas son las teorías que tenemos hasta ahora, pero pueden ir cambiando a través del tiempo. De hecho, han ido cambiando. Originalmente se pensaba que la disfunción estaba en los vasos de las meninges, que estos vasos por alguna razón se le ataban y generaban el proceso migrañoso. Luego se pensó que no, que eran los nervios los que eran hipersensibles y todo el tiempo se estaban activando. Ahora, se sigue pensando eso, pero cada vez se abandona más esa teoría. Otra teoría que ha estado surgiendo es más bien una comunicación entre los nervios periféricos, que sí tienen alteraciones, y las células del sistema inmune. Específicamente unas células llamadas mastocitos o células cebadas. Básicamente, la propuesta actual es que estas células se activan por factores todavía desconocidos, pero que pueden incluir cosas en la dieta o alguna otra cosa que hayamos hecho, y empiezan a liberar una sustancia que los investigadores curiosamente han bautizado sopa inflamatoria. Esta sopa inflamatoria va a estar compuesta de estas cuatro sustancias, serotonina, prostaglandinas, histamina y bradicinina. Todas las cuales las vamos a revisar más adelante. Al lanzar esta sopa inflamatoria, la inflamatoria estaría aquí adentro, le libera estas sustancias al nervio que está sensando todo el tiempo esta vasculatura y lo sensibiliza tal cual como vimos en la clase de inflamación y dolor. Hace que este nervio empiece a disparar como lo quito y entonces empieza a decir ahí, duele, duele, duele. Este nervio va a llevar la información a varias partes del cerebro y por la naturaleza de esta activación y de esta sensibilización vamos a tener una gran cantidad de alteraciones. Voy a mencionar únicamente las más importantes para la fisiopatología, para las manifestaciones y para el tratamiento. Las alteraciones en el vulvo, en la médula rostro-ventral por ejemplo, especialmente en el neurotransmisor dopamina, vamos a ver más adelante porque eso es importante, genera en estos pacientes muchas náuseas y puede incluso llegar a generar vómito, junto con la comunicación con el núcleo salivatorio superior. Básicamente la activación de estos núcleos de acá genera una gran cantidad de náuseas y de vómitos. Cuando activamos ahora el hipotálamo, el hipotálamo como recordarán, es el que se encarga de todas las cosas autónomas, la presión arterial, por ejemplo, qué tanto dormimos, el comer, etcétera, la frecuencia cardíaca, etcétera. Los pacientes que tienen migraña entonces, al ser activada toda esta vía, tienen grandes alteraciones autonómicas, o sea, ya no les da hambre, además de por las náuseas, tienen hipertensión muchas veces o hipotensión, pueden tener taquicardia, pueden tener muchas manifestaciones autonómicas. Por último, va a mandar proyecciones directamente a la corteza cerebral. En la corteza cerebral va a causar la sensación de dolor y algunas otras manifestaciones que ahorita voy a explicar en una diapositiva posterior. Además de esta estimulación o de esta señalización de decir, oye, me está doliendo, otra cosa que pasa es lo que ya vimos también en la clase inflamación y dolor, que es el reflejo inflamatorio. Nosotros activamos, en este caso este sería el nervio trigémino, lo activamos, manda la señal al cerebro para que decir, hey, aquí me está doliendo, pero al mismo tiempo, por una conducción antidrómica, vamos a hacer que esta parte de acá, terminal del nervio trigémino, empiece a liberar sustancia P y el péptido relacionado al gen de la calcitonina, dos sustancias que van a causar activación de las células inmunes y activación del endotelio. Entonces generan más inflamación y generan que los vasos se abran, llegue más sangre y entonces por eso los pacientes sienten que les está palpitando el cerebro, por estos vasos que están tan abiertos. Y algo muy importante es que si nosotros continuamos con los estímulos dolorosos, como vimos en la clase de fisiología del dolor, el dolor tiene una naturaleza interesante. Si nosotros mandamos una señal, o sea, si una vez decimos, hey, me duele, se manda una sola señal. Entonces si yo aquí marcar la señal, aquí tenemos una. Por cada activación periférica del trigémino, él se va a decir, una vez ahí, me duele. Entonces una y una. Sin embargo, vamos a tener un proceso que se llama potenciación a largo plazo o sensibilización central. Esto es en los pacientes migrañosos, como está disparando el nervio de manera constante, llega un punto en el que un disparo del nervio periférico, diciendo, hey, me duele, genera de manera central una gran cantidad de disparos en el cerebro. Entonces ya estamos sensibilizados de manera periférica. ¿Por qué es importante esto? Porque el tratamiento de la migraña, si nosotros queremos que ese ataque no sea tan intenso o no dure tanto, necesitamos dar medicamento antes de que se dé esta sensibilización, porque si no ya, aunque apaguemos el nervio periférico, el cerebro va a seguir diciendo, hey, me duele, me duele, me duele. Y por último encontramos otro fenómeno interesante. Además de todo lo que libera esta sopa inflamatoria de prostaglandina, sistamina, bradicinina e histamina, además de las funciones en el nervio periférico, se ha determinado que también en la corteza cerebral tiene un efecto muy interesante, el cual se llama despolarización cortical propagante. ¿Qué significa esto? Esta sopa inflamatoria, igual que activó al nervio periférico, activa a una parte de la corteza cerebral, esa parte se activa y luego se apaga. Y después aquí lo que tendríamos es, se activa, o sea, se prende muchísimo y luego queda apagado y ya no reacciona a esa parte. Y lo que pasa es que después va con la neurona de junto, también la prende, queda muy activada y luego se apaga. Y así se va propagando esta activación y luego desactivación de la corteza. ¿Qué es lo que le va a dar esto a estas personas que sufren de migraña? Pues básicamente alteraciones en la corteza, o sea, si es en la corteza visual, entonces las pacientes van a ver cositas, así que flotan o unas lucecitas. Si es, por ejemplo, la corteza auditiva, entonces el paciente escucha voces o escucha sonidos o alguna otra cosa. Si es en la corteza somatosensorial, que ya vimos en otra clase, va a sentir como que algo le camina por el cuerpo o alguna otra cosa. De manera que podemos tener una gran cantidad de alteraciones neurológicas en los pacientes que van a tener un episodio de migraña, o sea, que les va a doler la cabeza. Y a estas alteraciones en la corteza le llamamos aura. Algún tiempo se pensó que esta era la causa de la migraña, sin embargo, ya se sabe que no, porque solamente el 50% de los pacientes que tienen dolores tipo migrañosos presentan un aura. Entonces, no todos los pacientes tienen aura y por lo tanto se asume que no es la causa de la migraña. Sin embargo, es muy útil porque el aura normalmente se presenta unas horas antes del episodio de migraña. Entonces, el paciente que ya sabe que es migrañoso toma el medicamento en el momento del aura y ya no presenta más problemas. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que tenemos es migraña y no es solamente un dolor de cabeza normal, llamados tensionales? Vamos a tener una serie de criterios diagnósticos, o sea, vamos a tener una serie de datos clínicos que nos van a decir, ok, esto es una migraña o esto es una cefalea tensional. El primero es la severidad. La migraña normalmente tiene dolor de cabeza de moderado a severo, mientras que la tensional es leve a moderado, aunque hay tensionales que sí dan un dolor muy intenso, no es lo común. El comienzo es básicamente variable, ahorita vamos a ver qué lo desencadena, y la tensional es en situaciones de estrés. La localización es muy importante, mientras que la migraña, como viene solamente la activación del trigémino de un lado de la cara o de un lado de la cabeza, va a tener una localización unilateral en la mayoría de los casos, mientras que la cefalea tensional es bilateral, o sea, duela en la cabeza de ambos lados, sentimos como una banda alrededor y que nos aprieta la cabeza. Eso no es una migraña. El carácter y la intensidad de la migraña va a ser pulsátil, esto es por la vasodilatación que ya dijimos, por la inflamación, entonces sentimos las palpitaciones en la cabeza, mientras que en la tensional vamos a sentir el dolor todo el tiempo, persistente y oprimiéndonos la cabeza. La duración de la migraña es más o menos de 2 a 72 horas, pero esto, acuérdense, es de un episodio de moderado a severo, mientras que la tensional puede durar de 30 minutos hasta incluso 7 días por episodio. Entonces, esto es, pero son normalmente dolores de cabeza leves, esto de que me molesta un poco la cabeza, pero puedo hacer mis cosas y no hay ningún problema. Nuevamente, la migraña es incapacitante. Y por último, los síntomas asociados. La migraña, por definición, va a estar asociado a otras manifestaciones neurológicas. Puede ser la alteración de la corteza, que ya vimos que son las auras visuales o auditivas. Va a tener sensibilidad a la luz por esta misma alteración de la corteza visual. Vamos a tener palidez facial, que esto es por el problema autonómico, que puede ser hipertensión, hipotensión o alguna otra cosa. Y por las alteraciones en la médula, vamos a tener náuseas y vómitos. Mientras que la tensional sí puede tener algunas manifestaciones, pero son más bien leves y no generan una discapacidad importante. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que ya vimos que tiene migraña? De lo más importante que le podemos decir a esa persona es que lleve un diario registrando los posibles desencadenantes. O sea, va a registrar el día en el que tuvo el episodio migrañoso y qué actividades hizo, qué consumió, qué medicamentos, qué sustancias, qué hizo, qué no hizo, qué comió, etcétera. Esto es muy importante porque eso le va a enseñar al paciente cómo prevenir estos episodios de migraña. Lo más importante, la intervención más poderosa que podemos hacer es que el paciente sepa qué le causa la migraña para que no lo consuma. De hecho, la mayoría de las patologías crónicas, ya no lo mencioné en el asma, en la clase que vimos de asma, pero también es muy importante. En la mayoría de las patologías crónicas hay que sugerirle al paciente que haga un diario para que registre todo lo que le está pasando y entonces él aprenda acerca de su enfermedad y muchas veces aprenda a controlarla incluso sin medicamentos. Pero no siempre se puede. Entonces, ¿qué desencadenantes va a tener que estar buscando este paciente? O sea, ¿qué cosas puede tener esa persona que le causan dolores de cabeza tipo migraña? Vamos a tener de muchos tipos. Es extremadamente común que la menstruación esté asociada a migraña. Imagínense tener el episodio menstrual más el episodio de migraña. Eso debe ser como el infierno. El embarazo también se puede asociar y el periodo de ovulación. Entonces, alteraciones en las hormonas generan episodios de migraña. Aquí, por ejemplo, también podríamos incluir el uso de anticonceptivos orales o la menopausia cuando le damos terapia de reemplazo hormonal. Entre los alimentos, muchos causan migraña. Los más importantes son los estimulantes, por ejemplo, cafeína, por ejemplo, la tiramina que está en estos quesos envejecidos, los cítricos, el vino, el alcohol genera de manera importante migraña, algunos edulcorantes y saborizantes como el aspartame, el glutamato monosódico, etcétera. Y también incluso no comer en ciertas ocasiones, o sea, pasar mucho tiempo sin comer, puede precipitar un episodio de migraña. Y vamos a tener otros, por ejemplo, el humo de cigarro, estrés, golpes a la cabeza intensos o incluso leves, sueño insuficiente o dormir demasiado, luz brillante, olores muy fuertes, etcétera. Entonces, evidentemente, la mayoría de los pacientes solamente tienen uno, un desencadenante, que si nosotros lo encontramos, podemos dar algo y que ya no tenga ese episodio. Pero sí hay pacientes que tienen varios. Entonces, es importante estar conscientes de cuál es el desencadenante y tratar de evitarlo. Pero bueno, vamos a suponer que el paciente ya tiene el dolor de cabeza. Entonces, vamos a tener dos posibles intervenciones. Vamos a tener medicamentos que se llaman abortivos, que estos lo que hacen es detener el dolor de cabeza y que ya desaparezca. Y otros van a ser profilácticos. Estos no se dan durante el dolor de cabeza, se dan para que ya den menos, o sea, con menos frecuencia y menos severidad los dolores de cabeza. Entre los abortivos, o sea, los que hacen que se corte el dolor de cabeza, no voy a mencionar los fármacos a fondo, porque no está pensada así la clase. Después podemos hacer una clase más especializada de pharma. Pero básicamente, si el paciente tiene un episodio leve, le podemos dar antiinflamatorios no esteroideos. Ahorita voy a decir qué es eso. Triptanos o antidopaminérgicos. Si es moderada, otra vez triptanos o ergotamínicos. Y si es severa, ergotamínicos, opioides o antidopaminérgicos. Y entonces podemos dar antieméticos. Los antieméticos van a ser solamente para quitar las náuseas y los de acá arriba van a ser para quitar el dolor. Es muy importante que estos medicamentos los mande un médico. No está bien que se automediquen porque son medicamentos que tienen riesgos y que son peligrosos. Entonces, en el primer paso, los antiinflamatorios no esteroideos son de los más usados, son muy efectivos y básicamente lo que hacen es que destruyen o impiden la producción de uno de los componentes de la sopa inflamatoria, que son las prostaglandinas. Entonces, estos pacientes ya no tienen prostaglandinas y la teoría dicta que si no tienen prostaglandinas, su sopa inflamatoria no va a ser tan eficiente. Entonces, no va a sensibilizar a los nervios y no van a tener dolor. ¿Cuáles son los medicamentos de este grupo? La aspirina, que es el acetilsalicílico, el ketorolaco, el ibuprofeno, el parastamol, etcétera. Y el más efectivo para la migraña en específico es el naproxeno. Es el que ha mostrado incluso efectividad al nivel de los triptanos que ahorita voy a mencionar. Solo hay que tener cuidado cuando damos estos medicamentos o cuando tomamos estos medicamentos, porque como sabrán los que ya lo han tomado, causan gastritis, trastornos en la coagulación, insuficiencia renal, síndrome de RG en los niñitos, trastornos ácido base y hepatotoxicidad, o sea, toxicidad para el hígado, especialmente con el uso de paracetamol. Entonces, de nuevo, no hay que automedicarse, hay que hablar con el médico y decidir cuál de estos medicamentos es el más conveniente para que tomen los pacientes. El segundo grupo de medicamentos son los triptanos. Estos son muy importantes porque participan en un segundo componente de la sopa inflamatoria, que es la serotonina. La serotonina no lo hemos revisado todavía en clase, pero tiene una gran cantidad de receptores. Pero los únicos receptores o los receptores más importantes para inhibición por serotonina son los 5-HT1 y los triptanos van a activarlos directamente y por lo tanto van a inhibir a este nervio. O sea, cuando nosotros damos este medicamento que se acopla a estos receptores, el nervio ya no transmite el dolor, entonces el cerebro ya no dice, ok, me está doliendo. Además, tienen la ventaja de que directamente causan vasoconstricción, entonces permiten que menos moléculas inflamatorias y células inflamatorias lleguen a esta parte para potenciar el dolor. Son muy, muy efectivos y de hecho el sumatriptan es prácticamente el medicamento de primera línea para tratar la migraña y tiene la gran ventaja de que está disponible en parches, además de presentación oral y otras presentaciones muy convenientes. Pero hay otros, el naratriptan, por ejemplo, es el que tiene vida media más larga, entonces éste se ha utilizado en las mujeres que están por tener su ciclo menstrual y ya saben que ese es su desencadenante, das el naratriptan una sola vez al día y eso puede controlar o prevenir el episodio de migraña. ¿Cuál es el problema con estos medicamentos? Como ya dijimos, causa vasoconstricción, entonces puede causar que los vasos se cierren demasiado, generando vasospasmos, pueden generar directamente hipertensión, lo cual es malo si ya decimos que la migraña puede generar solita hipertensión y en pacientes que tienen problemas con el corazón, puede causar angina, que es este dolor intenso en el pecho o directamente un infarto. Esto es muy importante porque en un paciente que tiene problemas cardíacos y tiene migraña, tenemos que tener mucho cuidado con muchos de estos antimigrañosos. También tenemos que tener cuidado cuando estamos tomando antidepresivos, específicamente unos que se llaman inhibidores de la monominoxidasa y por último tenemos que tener un cuidado extremo con otros medicamentos de la migraña, llamados ergotamínicos, porque ambos, la ergotamina y estos, generan vasoconstricción, entonces si damos ambos es muy probable que causemos infartos incluso en pacientes sanos. Ya lo mencioné, aquí está la ergotamina, su mecanismo de acción es prácticamente igual a los triptanos, activa receptores serotoninérgicos y tenemos dos ejemplos, ergotamina y dihidroergotamina. La única diferencia es que la ergotamina se ha visto que es más efectiva que los triptanos para generar la reversión o más bien el aborto, por así decirlo, del episodio migrañoso. Las reacciones adversas no son nada fuera de lo común, causan nausea, vómito, pueden causar dolor y debilidad muscular, pero la más importante es que causan de nuevo hipertensión, angina, que es este dolor en el pecho, abortos en las mujeres embarazadas y directamente infartos en el corazón. Por lo tanto, de nuevo, repito, es muy importante, no se debe combinar con triptanos, nunca jamás. Tienes que esperar 24 horas de que consumiste ergotamina o un triptano para consumir el otro, más si es posible. Por último, los antidopaminérgicos. Los antidopaminérgicos no los voy a mencionar tanto, apenas están estudiando, no se sabe bien cómo funcionan. Una de las hipótesis es que todos estos, metoclopramida, clorpromacina, prometacina, inhiben un tercer componente de la superinflamatoria, que sería la histamina, curiosamente, aunque son antidopaminérgicos, también son antihistamínicos, entonces por ahí podrían trabajar. O también podrían hacer otra cosa con la dopamina y que eso quite el dolor. Sin embargo, por alguna razón que no se comprende todavía bien, pueden, en algunos estudios incluso han quitado el 75% de los ataques de migraña, pero pueden causar parálisis respiratoria, dificultad para respirar o tragar, pesadillas, sedación, entre otros. Entonces, estos apenas están estudiando, no me meto por eso mucho con ellos, pero sí ya están incluso en las guías de práctica clínica y sí ya se están utilizando. Por lo cual, si ustedes tienen migraña y no se ha podido controlar sus ataques dolorosos, pueden intentar con estos medicamentos bajo la supervisión de su médico y después de platicarlo con él. Y por último, la profilaxis. La profilaxis no es para tratar el dolor de cabeza. Sin embargo, ya que el paciente dejó o, digamos, remitió su dolor de cabeza, vamos a darle profilaxis para que tenga una mejor vida, para que tenga menos episodios dolorosos. Porque se ha visto que si lo manejamos solo con abortivos, o sea, solo algo para ya quitar el dolor cuando lo tiene. Si se usa más de dos veces al mes estos medicamentos abortivos, puede desencadenar migraña crónica. O sea, puede hacer que la migraña sea más común en vez de ser menos común. Entonces, ¿para quién le vamos a dar la profilaxis? Para los pacientes que tienen más de dos ataques al mes o que estos ataques generan mucha discapacidad. O sea, que los ataques les duren más de 24 horas, tengan más de dos al mes o tengan muchísima incapacidad para trabajar, para salir, tengan muchas náuseas, etc. Y vamos a tener en especial tres grupos. No me voy a meter tampoco tanto en estos, porque si los otros requieren supervisión médica, estos muchísimo más. Pero vamos a tener tres grupos. Los antihipertensivos, antiepilépticos y antidepresivos. De cada uno de los grupos solamente pongo los más efectivos demostrados hasta ahorita. Los antihipertensivos, el mejor es el propranolol, que es un bloqueador de la adrenalina o de la noradrenalina del cerebro, para ser más exactos. Los antiepilépticos como el valproato, que este actúa como GABA, que ya vimos en otra clase. Y los antidepresivos como la amitriptilina, que este aumenta la concentración de noradrenalina y de serotonina del cerebro. Y la teoría es que al administrar estos medicamentos, bajamos la excitabilidad de las células neuronales y entonces son menos propensas a transmitir impulsos dolorosos. Pero no estamos seguros de si ese es su mecanismo de acción o a lo mejor tienen otro mecanismo de acción alterna. Esto fue Migraña. Como siempre, espero les haya servido. Y ahora les tengo una pregunta. Para el próximo video de qué es, que es esta sección en la que revisamos un tema importante para la salud desde un aspecto accesible para todo el mundo. Entre los temas que me han propuesto hacer, y quiero preguntarles a ustedes cuál prefieren, porque sé que voy a atrasar con algunos temas, estoy proponiendo hacer un video de VIH-Sida o de osteoporosis. No sé cuál prefieran ustedes. Déjenme en los comentarios cuál prefieren o manden mensaje a nuestra página de Facebook, que es Synapsys EMP, y haré el video que ustedes prefieran. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.